Una buena causa logró reunir en la Plaza del Pan de Talavera a 400 participantes congregados para la primera carrera nocturna organizada por UNICEF, que contó con la colaboración técnica de la Unión Deportiva Atlética de Talavera. Para ser una primera edición y teniendo en cuenta la fecha que hay que competir, con infinidad de actos sociales, bodas, comuniones, otro tipo de actividades recreativas y lúdicas que hay en la ciudad, creemos que está bastante bien en esta primera incursión, en lo que en Talavera es una primera carrera nocturna y en este caso solidaria también. El objetivo era recaudar fondos para contribuir con el programa que UNICEF desarrolla en Níger, basado en dotar de agua potable a la población. Historias como la de esta familia de aficionados al atletismo, que quisieron celebrar de forma muy particular las bodas de oro del matrimonio, participando el padre con sus tres hijos. Aparte de hacer hoy las bodas de oro con esta simpática señora y guapísima, pues hoy corren tres de mis hijos conmigo. Pasárnoslo bien, divertirnos y esperar a que mi padre no nos gane como siempre, y es lo que suele hacer. Pues es un regalo para mi padre, una de las pocas cosas que le entusiasman, no solo que le gustan, que es correr y correr con la familia. Aparte de su mujer, que también le entusiasma, por eso llevan 50 años juntos. 50 añitos que hacen hoy de casados, entonces es el regalo que quería y cómo no se lo vamos a hacer. La prueba se desarrolló recorriendo parte del casco antiguo de Talavera, siendo muy atractivos los tramos que comprendían el paso por los puentes que cruzan el río. Todos los corredores fueron vencedores en esta prueba solidaria, aunque Mohamed, una joven promesa del atletismo, fuera el primero en cruzar la meta. Salí muy rápido, no me siguió nadie, fui solo hasta acabar la carrera, así que salió muy bien, un tiempo de 25.00, son 8.000 metros, así que muy bien. En la modalidad femenina, la triatleta talaverana Patricia de la Llave logró alzarse con la victoria. Gotas para Níger dejó un buen sabor de boca en Talavera y con la esperanza de repetir experiencia en una próxima edición.